Yo escribo por la noche sin perder la compostura Cuando solo soy en coches y al camión de la basura Y la tele dice y habla de sitios desconocidos De lugares que no existen en el barrio donde vivo Pero sigo escribiendo en un desierto improvisando Cuando solo están despiertos los que viven esperando Y los poetas que no duermen quieren seducir la luna Borrachos de nostalgia maldiciendo la fortuna Suma y sigue mi desfile a lomos de este carrusel De palabras que se niegan a vivir en el papel En esta torre de Babel donde solo se oye ruido El corazón es un burdel y el amor es un castigo En lo que dura hacerse un pisto y empezárselo a fumar Yo le pongo a las al alma y la dejo libre volar Mi rap es angular, sin lugar es singular Medular, con rimas regular tu yugular El tío vivo en el que vivo es relativo, es sufrimiento Pero siempre lo que escribo es motivo de lo que siento A veces destructivo y cautivo del pensamiento Otras soy intuitivo y vuelo libre como el viento Y lo siento si doy lo que recibo Allá donde yo voy soy el mismo puto chulo introvertido Que le tiene miedo al tiempo y a los grises funerales Pero mataría el viento si rozara mis carnales Es mi fábrica mecánica de rima matemática Todo lo que hacemos es jugar con la gramática Y ponerle nombre a lo que vemos por la calle Jace hace la música y yo que la rima baile Y disecciono mi autoestima en cada rima en la tarima Y cuando bajo da y encima soy polvo de arena fina Mira, ahorrate la mínima muestra de tu pamplina Desafina, aquí no anima tu pantomima En soledad, escribiendo sin piedad Dialogando con la métrica, busco firmar la paz Y es que mi verso viceverso dice personalidad Y mi rima no conversa, es terza versatilidad Y yo egullo, intuyo ese orgullo de Edipo Y huyo del murmullo y del vacío estereotipo Mira chico, mi rap no es un grito, es un rito Donde el boli hace el amor con el papel muy despacito Pero el tiempo corre y nunca deja de correr Esta vida son dos días y el primero ya fue ayer Y es vivir para ver, compartir para crecer Y tener en que creer para huir de enloquecer Yo soy perfectamente imperfecto En efecto, políticamente incorrecto El corazón mi único dialecto Yo solamente soy el arquitecto de mi templo Mi tempo es el látido del corazón Y es lento o rápido según la sensación Yo intento encajar cada renglón y pensamiento En ese diapasón de la pasión y el sentimiento Y me envigo al boli como si fuera un rosario Y al micro lo bautizo con saliva de mis labios Ya sé, yo y los míos nos sonamos en la radio Más pregunta por los Fagda Cualquier rapper de tu barrio Y te dirán que somos faro En este mar de desamparo De los pocos que hablan claro Así que no pretendas que pasemos por el aro Porque Fagda fue la banda que escribió la del jamaro Y claro que sé lo que tú quieres Pero no lo voy a hacer Porque mi rap no es un disparo Si no un volver a nacer No busques en mis retras Lo que tú no tengas dentro Mi canto es puro y profundo Cual que ejido de flamenco Lo que tú no tengas dentro